Hola amigos de Fastmax soy Carlos Jalifa el editor y si les interesan este y otros temas del deporte motor denle suscribirse y hagan clic en la campanita para recibir notificaciones hola amigos este es el reporte motor 70 pues tuvimos nada más y nada menos que el E-Prix de la Ciudad de México que fue un carrerón realmente muy interesante batalla brutal Eduardo Mortara contra los Porsche contra los Tecita contra también los Ambition Racing en fin una batalla muy buena y al final de cuentas 1-2 de Porsche primera victoria en la historia de la categoría para los alemanes de Stuttgart también primera victoria para Pascal Berlán que ya se acuerdan que el año pasado los calificaron en Puebla y antes había perdido por 50 metros la victoria aquí mismo en la Ciudad de México en esta que fue la sexta carrera en el circuito del autódromo hermano Rodríguez que se ha trazado para tal contienda si quieren más detalles escuchen el alto voltaje número 4 ahí vendrán más detalles pero un carrerón finalmente gana Pascal segundo André Lóterer tercero Jean-Éric Verne de Tecita pero Eduardo Mortara queda quinto y con eso conserva la punta del campeonato aparte hubo Asian Le Mans ahí debutó en la categoría del MP3 Sebastián Álvarez tuvieron buena suerte él y sus coquiperos del DKR Engineering sacaron la posición de privilegio en las dos carreras de cuatro horas en el autódromo de Dubai pero lamentablemente en carrera se quedaron las dos veces en una quedaron en noveno abandonaron faltando unos 20 minutos y en la otra quedaron en séptimo también abandonaron ya muy cerca del final después de haber estado peleando cuando menos la punta y el podio vamos a ver si Sebastián tiene más suerte en la siguiente fecha la siguiente semana pero en Jazz Marina también hubo en Dubai la fecha triple de la fórmula regional Asia y ahí ya no corrió Sebastián Montoya Arthur Leclerc el hermano de Charles Leclerc ganó una de las tres y con eso sigue de líder del campeonato si les gusta denle un like si no les gusta denle dislike y no olviden compartirnos por qué en sus comentarios si les interesan este y otros temas pueden suscribirse al canal o nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter o nuestro sitio web en fast-mag.com si quieren recibir notificaciones cuando subamos videos denle click a la campanita y recuerden somos FastMag somos Racing 24 7365